Mi papá versus mi mamá jajaja Mami, ¿me compras este? No Cómprame esto Mira, trae una libretita Ay, no, Fernanda, aquí en la casa tienen muchas Cómprame esto No, 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 anda Además, no, si te compro a ti, le tengo que comprar a Carolina No, no, no Si quieres, no le digo a Caro Vas, pendeja, ¿cómo eres? Cómprame una No, Fernanda, vámonos ya Ahorita lo voy a hacer a mi papá ¿Me vale? Él sí me lo va a comprar La tarjeta la traigo yo Él me lo va a comprar No, Fernanda Te parto a tu madre si le dices Ahorita lo voy a decir No, Fernanda, deja tu mamada Él sí me lo va a comprar ¿Qué te vas a comprar? Fernanda ¿Qué? Pareces pendeja Esa pinche libreta Tan cara, tan cara Ahorita lo voy a decir a mi papá Él me va a decir que sí Él me va a decir que sí Como eres grosera Oye, oye, papi Papi, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué? Es que hay algo que me gustó ¿Me lo puedes comprar? Ah, no Vamos a ver Vamos Vamos ¿Dónde? Fernanda Mande Si ya tienes muchas en la casa Mira, papi Son estos Estas ¿Me las compras? Sí, hija ¿No? Sí Yo voy a tener una para ti Ajá Una para tu hermana Ajá Y otra para la loqueta Gracias, papi Ey, eso es mucho Eso es mucho No, no creo que te van a hacer con tanta ¿Y eso por qué? Por si se acaba Sí No inventes tanto así Gracias, papi Por eso sí, sí te amo, papi Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso corte Y ahora tú también ya estás gastando Ahora nada más Todo se les atraviesa Todo quieren Gracias, papi